El próximo jueves 31 de diciembre y el viernes 1 de enero del 2021 permanecerán cerradas las oficinas de las dependencias de gobierno municipal, por motivo del azueto de fin de año, informó Fernando Retana, titular de la Dirección de Recursos Humanos. En un comunicado se informó que ambos días son inhábiles, de acuerdo con el artículo 47 del Reglamento Interior, que fija las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos del municipio. El azueto no aplicará las dependencias que por necesidad de servicio o por motivo de operación tengan que trabajar de forma regular, como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación General de Seguridad Vial y la Dirección General de Protección Civil, entre otras. El funcionario hizo una invitación para que los ciudadanos acudan a realizar sus trámites el 29 y 30 de diciembre, o bien, esperar a que se reanuden las actividades de forma normal el próximo lunes 4 de enero del 2021. Paranet Información Total Multimedia, Pablo Navarro. Paranet Información Total Multimedia Paranet Información Total Multimedia Paranet Información Total Multimedia